preparándose pastillero por fuera Golden Image en el primer lugar segundo cubro, tercero de Allen cuarto por el centro Chopper, en el quinto por las palomas el ecototo, sexto por fuera Brave Horse en la séptima ubicación queda por el lado interior a un cuerpo Gran Legolas en el noveno por el centro Le Fournil décimo Big Red, décimo tren del lago al girar la curva cubro en la delantera, segundo por fuera Golden Image medio cuerpo, por fuera Brave Horse en el tercero de los cuerpos en el cuarto a pescuezo, Chopper, por las palomas quita Katia por el centro a pescuezo en la sexta ubicación a dos cuerpos por el lado interior de Allen, séptima de contato están entrando a Tierra, ellos están los furrinos, número tren del lago décimo Big Red, último Gran Legolas por el lado interior, cubro por el lado interior pasar primer lugar, aumentó su ventaja un cuerpo, segundo cinco de Allen por las palomas buscando el centro de la pista, 200 metros finales cubro mantiene los cuerpos, segundo por el centro de Allen, por fuera atropella Katia más el tercer lugar, en los últimos metros Kuro en la delantera, segundo queda de Allen por el centro un cuerpo, Kuro sigue en la delantera mantiene tres cuartos cuerpos y gana Kuro segundo de Allen, en tercera Katia en el cuarto queda Lefurnil, quinto Golden Image sexto Brave Horse, último por fuera Big Red octava se le contó, otro número Gran Legolas en el décimo Chopper, último tren del lago un local 화